Loyalty Records Y como no me va a querer Si estuvimos juntos ayer y otra vez Entré por la ventana antes de que papá llegue Cada que te vea ese man no puede ver Porque piensa que le voy a hacer daño a mi Dijo que no me quería Que no le gustaba lo que fumaban María Que tenga cuidado que su padre es policía Y si me ve con ella dijo que me mataría Ella me dijo que no me quería Que no le gustaba lo que fumaban María Que tenga cuidado que su padre es policía Y si me ve con ella dijo que me mataría Dijo que no me quería que tenga cuidado con los policías Que tengo historial en la comisaría Pienso en ella todo el día Y aunque ella no me quiera ver Nadie te hace todo lo que yo a ti te hacía Tú no eres la frinche eres la frau Si supieras lo que ha costado tenerte tanto tiempo a mi lado Sabes lo que hemos luchado Y pa' que te quede claro ya no llores que esto aún no se ha acabado Y si supieras que por tu corazón yo haría lo que fuera mil años de prisión solo pa' tenerte No existe algún matón que con este blanco pueda Y más si la cuestión es tenerte donde quiera Quiera, quiera, te queda o no te queda Decídete mi reina porque no soy un cualquiera Princesa que hace el amor como fiera Aunque su padre no me quiera Ella me dijo que no me quería que no le gustaban los que fumaban maría Que tenga cuidado que su padre es policía y si me ve con ella dijo que me mataría Ella a mi me dijo que no me quería que no le gustaban los que fumaban maría Que tenga cuidado que su padre es policía y si me ve con ella dijo que me mataría Ella me dijo que no cuadra el bloqueo con mi combo que no jodas y que me vayas pa'l carajo Mami a mi no me pidas eso tu sabes como soy yo llegaremos arriba porque soy de abajo Mírame bien, mírame bien porque tu me haces estas maldades si tu sabes como me pongo cuando me dices que No se si estamos mal o bien pero todo se desvanece de la noche en la mañana solo porque tu daddy te dice que Y es normal y una muñeca ande con un muchacho que es de barrio Y es que en verdad nadie puede obligarla a que ella sienta lo contrario Y es que es normal y una muñeca ande con un muchacho que es de barrio Y es que en verdad nadie puede obligarla a que ella sienta lo contrario Ella a mi me dijo que no me quería que no le gustaban los que fumaban maría Que tenga cuidado que su padre es policía y si me ve con ella me dijo que me mataría Ella a mi me dijo que no me quería que no le gustaban los que fumaban maría Que tenga cuidado que su padre es policía y si me ve con ella me dijo que me mataría Los Jatis Records son infames en la casa es el flow que no te falles No te río Muy bien Los Jatis Records Ni más Perú Río No te 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 río